Algunos me han dicho que soy amargado, ambicioso, vanidoso y que detesto la Navidad más que las culebras que llaman en quincena ¿Y qué? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a John Hollywood? Que tres fantasmas vengan a jalarme las patas ¡Que vengan! Y lo intenten ¡Ay caramba! En esta Navidad, ten mucho cuidado con lo que piensas porque a tres fantasmas podría no gustarle Un cuento de Navidad en Ecuador, parte 1 ¡No!